Este ya es mi tercer mundial juvenil y ya el último, la verdad es que me siento preparada tanto mental como físicamente para darlo todo allá y primero Dios lograr una medalla mundial para el país. Voy a competir en kate individual sub 21 y en kumite individual menos 50 kilogramos sub 21 también. En las dos hay oportunidad, siempre hay oportunidad, pero veo un poquito más de oportunidad en kumite ya que esa es la prueba donde he estado destacando un poquito más pero voy positiva en ambas. Pues con este serían dos mundiales que asisto, estoy preparándome mentalmente como físicamente y pues mis expectativas son muchas, voy en kata y en combate, en kata individual en 16-17 años y en combate en menos 53 kilogramos. Pues como dijo mi hermana en las dos, pero voy más en combate, he estado preparándome más y creo que tengo más oportunidad en esa. Viajamos el 21 de este mes que cae viernes, pues nos estamos preparando muchísimo, este es una preparación de que no viene desde un mes, dos meses, sino que viene desde todo el año, para las dos, tanto en kate como en kumite y pues hemos estado trabajando físico en el gimnasio, técnico aquí en el tatami con nuestros entrenadores y también mentalmente nos hemos estado preparando para cualquier cosa, afrontarlo y poder salir adelante. Indes, construyendo el camino.